La función del Espíritu Santo en nuestras vidas se encuentra presente en diversas áreas. En primer lugar, el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda en nuestro caminar espiritual. Él nos revela la palabra de Dios y nos enseña las verdades espirituales. Además, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, nos muestra nuestro estado pecaminoso y nuestra necesidad de un Salvador. También nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, fortaleciéndonos y capacitándonos para vivir de acuerdo a su voluntad. Otra importante función del Espíritu Santo es la de Consolador. En momentos de dolor, tristeza o dificultades, el Espíritu Santo nos consuela y nos da paz. Nos ayuda a encontrar consuelo en la presencia de Dios y a confiar en su poder y amor. Además, el Espíritu Santo nos capacita con dones espirituales, como la sabiduría, el discernimiento, la fe, entre otros. Estos dones nos son dados para edificar el cuerpo de Cristo y servir a los demás. En resumen, la función del Espíritu Santo en nuestras vidas abarca desde la enseñanza y guía espiritual, hasta el consuelo y el empoderamiento con dones espirituales. Es importante reconocer su presencia y permitirle trabajar en nosotros, haciéndonos más semejantes a Cristo y fortaleciendo nuestro testimonio como hijos de Dios.